Estoy con Roberto Arriaza y me acaba de decir que el Welter es el que manda, pero lo vamos a escuchar. Se armó un alboroto desde que ya vas a firmar, o voy a firmarte con Búfalo Boxing. Sí, claro, ya pertenezco ya a la familia de Búfalo y pues estoy agradecido con Dios y con Rosendo por la oportunidad que me está brindando, ¿verdad? Y sí, como te dije hace un momento, aquí los 140, donde el Wilton, donde el Walter, el 140, ellos... Hasta Quiebra Hícara también, ya, mi respeto es para ellos, pero en 40 ellos ahí, pero en 47 yo soy el que manda en esa categoría aquí en Nicaragua y lo he demostrado porque barrí con la casa, barrí con la casa y los noquí casi a todos. Y la verdad es que el único que le gané por decisión fue a David Benzi, pero después en la revancha lo noquí en cinco rounds. Y bueno, demostré que tengo el poder para hacerlo y en 147, como te vuelvo a repetir, yo soy el que mando y ahí nadie me va a bajar aquí. No hay duda que tú eres un atractivo a nivel nacional como boxeador y afuera, con tu estampa, con tu estilo, vas a hacer mucho ruido. Sí, sí, pues te recuerdas la pelea que hice en Florida, en Tampas, contra Sammy Valentín, que lo noquí en 20 segundos. Todo el mundo pensaba que iba a ser una paliza la que me iban a dar y fue al revés. Le hice mucho daño, es que en esa categoría yo soy bastante fuerte y la verdad que soy un peleador muy vivo arriba del ring y aprovecho las oportunidades y cuando las aprovecho no lo suelto, no le suelto el dedo al gatillo. Entonces, ¿aceptás el reto del quiebra jícara, de Walter Castillo y de los que vengan? Así es, mira, yo ahorita te digo una cosa que, la pelea es que se dé con cualquiera de los tres, con que haya un título ahí para buscar un ranking, porque tú sabes que esto se trata de eso, buscar a subir y no quedarte ahí mismo. Un título y bien pagada la pelea. Y bien pagada. Pues fíjate que casi no me llama mucho la atención lo que es la bolsa. Yo lo que quiero ahorita es subir, de rankearme nuevamente y yo sé que con cualquiera de los tres, ¿verdad? Y pelearía, con cualquiera de los tres pelearía y ellos lo saben que soy un peleador bastante peligroso y la verdad es que si la pelea se llega a dar con cualquiera de los tres, pues lo que me toca decirles es que se preparen duro, porque Roberto Arriaza viene con una gran hambre y que viene a lastimar, viene a lastimar. Correcto. Con Roberto Arriaza, ahora que pertenece a Búfalo Boxing. Este hombre le pesa la mano en 147 libras. Ahí está el reto entonces lanzado. ¿Reto para? Cualquiera de los tres, para cualquiera de los tres que quiera pelear conmigo, yo estoy dispuesto a pelear con ella. Con gusto para todos ustedes, Juan Aguilar.